Ya hay una necesidad y por su querer no saldrán por más. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Hoy mucho se pierde y no es el progreso. Amado, Dios y Padre que estás en el cielo, le damos gracias, Señor amado, por esta palabra que ha sido leída, Padre Santo, esperando que sea usted, Señor, dándonos el discernimiento, Padre Santo, para poder interpretarla de la mejor manera, Cristo amado. Sabemos que usted, Padre Santo, te pone, Señor, las palabras en nuestros labios, para poder, Señor amado, ser edificado por su palabra y así también poder edificar otras almas, Padre Santo. Sea usted, Señor, ayudándonos para poder interpretarla de la mejor manera, Señor bendito, gracias, Señor, gracias, Padre bendito, aleluya, amén y amén. Santo Jesús, gloria a Dios, yo sé que esta es una iglesia, somos misioneros, amén, es una iglesia misionera y queremos reflexionar sobre de esto, yo sé que la hemos escuchado un sinfín de veces, bastantes veces, amén, en nuestras vidas, pero Dios siempre tiene algo para nuestras vidas, porque no es solo el de escuchar la palabra de nuestro Dios, amén, yo sé que vienen muchos predicadores con elocuencia, o sea, que saben predicar el Evangelio, pero Dios aquí nos quiere hablar, hermano, aleluya, y una de las cosas que Dios nos quiere dar es sobre las herramientas que Él nos da para llevar este Evangelio, amén. La gran comisión es el mandato o la misión que Jesús nos dejó para llevar, para que lleváramos a cabo este mandato, amén, y para eso vamos a estar hablando de dos, para eso son dos, principalmente son dos, amén, y miren que quiero detenerme un poco donde habla, primeramente donde dice ir, amén, dice ir, está hablando de ir, está hablando, este es un mandato que Jesús nos dejó, amén, que es más, cuando Él dijo esto, si nosotros nos vamos a los versos anteriores, Él fue el primer misionero, Él fue el ejemplo para dar esta misión también, amén, dice que Él anduvo en diferentes lugares, anduvo predicando, se metía a las sinagogas, entonces Él predicaba de este Evangelio, aleluya, y cuando Él se fue, cuando Él murió, luego resucitó, lo que le dijo a sus discípulos fue esto, y usted cree que esto se quedó ahí junto con los discípulos, se quedó solo en los discípulos, dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, amén, también nos habla sobre los hacer discípulos, que ese es otro mandato, amén, pero antes de hacer discípulos, nosotros no podemos hacer discípulos si antes no vamos a predicar este Evangelio, si antes no viene una persona, usted no va a ser un discípulo sin que se haya convertido a Cristo, amén, primeramente, lleva el Evangelio, aquella persona se arrepiente a través de la palabra de nuestro Dios, luego, ahí empieza otra, lo que es, otra misión, que es hacer discípulos, o sea, enseñarle, enseñarle sobre la palabra, amén, entonces, Dios nos habla de diferentes maneras, nos viene hablando de diferentes maneras, amén, a nuestras vidas, ok, entonces, pero una de las cosas primordiales que nuestro Señor Jesucristo predicó sobre, era sobre la venida de Él, predicó sobre el cielo, pero tampoco dejó de predicar del infierno, amén, dijo que habían dos caminos, les hablaba y les decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, amén, o sea, que está diciendo de que nosotros, así como Él lo hacía, nosotros tenemos que llevar esta palabra también, amén, cuando Jesús dice ir, no está diciendo si quieren ir o está haciendo una pregunta, está haciendo un mandato, amén, y sabemos que el mandato elimina la opción, o sea, no es que si nosotros queremos ir, es que Él nos está mandando, amén, yo sé que de un tiempecito atrás, pues esto como que se ha estancado un poco, nuestro pastor lo estuvo diciendo ahora también, pero nunca es tarde para empezar, porque Cristo aún no ha venido, amén, y si Él no ha venido, dice su palabra, que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, amén, sino que esperando a que el pecador se arrepienta, amén, y como es que el pecador se va a arrepentir o va a escuchar de la palabra de nuestro Dios si nosotros muchas veces nos acomodamos en medio de estas cuatro paredes, amén, como el Evangelio se va a expandir, nosotros tenemos que salir, Dios nos está mandando ir, amén, ir y hacer discípulos, nos está mandando sobre de salir, amén, de buscar las armas, de predicarle, mire, para ir a predicar, para ir a evangelizar, usted no necesita tener un grado en el instituto, usted no necesita saber la gran cantidad, amén, mire, un amigo, usted le llama la atención con solo que le diga, Cristo te ama, amén, y sabe, aquí vamos a estar viendo algo, porque Jesús cuando le dijo, primero le dijo que cuando fueran a predicar, le dijo en Jerusalén, en Judeo, en toda Samaria, amén, que les quiso decir, primeramente en casa, amén, o sea, primeramente en casa, nosotros primeramente tenemos que evangelizar a los de casa, luego al vecino, luego, y así, ¿verdad? Entonces nos vamos expandiendo poco a poco, no es que de una vez nosotros nos vamos a ir, digamos, a otras naciones, amén, no es así, tenemos que empezar de casa, y luego así nos va adiestrando nuestro Señor Jesucristo, Dios no está hablando, hermanos, porque Él sabe de lo que la iglesia tiene necesidad, y esta es una necesidad, porque si Dios tuvo un mandato y nosotros no lo estamos cumpliendo, amén, sabemos de que estamos desobedeciendo el mandato de nuestro Dios, amén. En Mateo 28, 19, les hablo un poquito más fuerte, donde dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, hacer discípulos, hacer discípulos, amén, entonces, a todas las naciones, o sea, nos está mandando a predicar este Evangelio, a que las almas vengan arrepentidas a sus pies, y luego dice, hacer discípulos, enseñarles, darles un seguimiento, amén. Cuando usted traiga una alma, mire, si usted trae una alma, y la alma aquí, le entrega su alma a Cristo, amén, usted tiene el compromiso de darle un seguimiento también, amén. Yo sé, a cada uno también, de nosotros los líderes, amén, eso es así. Entonces, un seguimiento para que esa alma se vaya alimentando con la palabra de nuestro Dios, vaya aprendiendo más, que vaya enamorando más de Cristo, porque así es, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no venimos porque a Él lo amamos, amén. Sino que venimos realmente, muchos de nosotros quizás veníamos destrozados de la vida, tal vez tocamos fondos en diferentes maneras, amén. Y Cristo de ahí nos sacó, amén, y ahora nos ha dado vida. Dice su palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, amén. Y nosotros la gracia la hemos recibido de nuestro Dios, porque aún tal vez cuando nadie podía dar nada por nuestras vidas, Cristo sí dio mucho, amén, en la cruz del Calvario Él dio su sangre por nosotros. Así como la dio por usted, la dio por mí, la dio por todos allá afuera, por ese, usted puede decir, por ese borrachito que está tirado allá afuera, amén, por ese que anda drogado, por ese que anda metido en cosas ilícitas, por todos ellos, Cristo vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. O sea que, vale la sangre de Cristo, no es cualquier cosa. Nosotros tenemos, miren, una ocasión, lo que es Pablo dijo, me he hecho como ellos, me he hecho como ellos, y he andado como ellos. No, no quiere decir que andaba tomando ni nada de eso, sino que muchas veces se adaptaba a las diferentes, mi hermana, no me recuerdo el nombre, me estaba diciendo ahora de que, pues ellas allá en Perú, entonces no comen tortillas, pero dice, aquí sí, aquí sí comemos, porque aquí, ve, somos salvadoreños. Entonces, de eso quería decir, o sea, si él estaba con los judíos, él hablaba como ellos y andaba como ellos para que se arrepintieran. Cuando estaba con los gentiles, él de igualmente, amén, de igual manera, amén. Pero el mejor, miren, de quien podemos coger más nosotros, es de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Él, él fue el primer misionero, amén, que anduvo acá en la tierra, el que anduvo predicando este Evangelio, es más, él también adiestró a sus discípulos, les dijo como ellos tenían que hacer también, amén. Y una de las herramientas que él usó como primero fue que Jesús nos dio la autoridad, amén. La autoridad, la autoridad es lo mismo que potestar, amén. Nosotros sabemos, pues está, la autoridad es lo mismo que potestar. Eso está en Mateo 28, 18, aleluya. Lo vamos a leer, hermano, Santo Jesús. Mateo 28, 18. Porque aquí se predica con la palabra, amén. Aquí no se predica porque, digamos, yo pienso, no. Aquí se predica con la palabra de nuestro Dios. Mateo 28, 18. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Dice así, mira. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Esto le estaba diciendo, toda potestad me está en los cielos y en la tierra. Mire, él acababa de salir, prácticamente acababa de resucitar, cuando estaba hablando con los discípulos. Amén. Entonces, pero más adelante, en Lucas 10, 19. Gloria a Dios. Lucas 10, 19. Podemos, podemos verlo también, aleluya. Lucas 10, 19. Aquí es donde la iglesia le da a nosotros mismos, nos da la autoridad. Aleluya. Lucas 10, 19. Dice, mire. He aquí, os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, qué autoridad la que nos ha dado nuestro Dios. Aleluya. O sea, que usted podrá decir, no, es que a mí me da miedo salir a evangelizar, porque me pueden hacer algo allá afuera. Puede decir, a mí me da miedo evangelizar, porque, porque qué van a pensar de mí, o cualquier cosa. O sea, yo no sé cuál obstáculo a usted le está impidiendo eso. Pero dice, la palabra de Dios dice que Él nos dio autoridad. Amén. Él nos dio autoridad. Él nos dio, mire, cualquier cosa que se levante, a nosotros no nos va a tocar. Amén. Porque somos hijos de Dios. Cuando allá, cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, y él fue derribado a tierra, como dice su palabra, ¿cuáles fueron las palabras que Jesús, que Dios usó? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le digo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? Le dice, ¿por qué me persigues? O sea, si alguien se va en contra de nosotros, no está yéndose en contra de nosotros realmente. Si no, se está yendo en contra del mismo Señor Jesucristo. Amén. Así es que nosotros no tenemos por qué tener miedo de nada. Dice, Jesús dijo, He aquí o soy potestad de hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Nada os hará daño. Nada nos podrá tocar. Nosotros podemos ir a predicar de este Evangelio, podemos hablar de este Evangelio. Mire, podemos empezar en nuestros trabajos. Amén. A donde nosotros andamos, si vamos a la lavandería, si vamos donde sea, nosotros podemos llevar este Evangelio. Podemos predicar, mire, un Cristo, como le digo, un Cristo te ama, vamos a la iglesia. Todo eso puede cambiar. Hace unos días en el trabajo, mi hermano Edgar, no me va a dejar mentir también, amén, él también habla, lo reconocen como cristiano. Yo no sé si a usted en su trabajo lo reconocen como cristiano también. Aleluya. Entonces, alguien me dijo, un amigo me dijo ahí, no, me dijo, yo no necesito ir a la iglesia para yo decir que soy salvo. Yo no necesito estar en la iglesia para decir que soy salvo. Mire, en el momento tal vez no le pude entender, pero al rato yo reflexioné y yo le dije, mira, tal vez tú has visto el testimonio de muchos y tal vez por eso tú puedes decir de que no necesitas ir a una iglesia para ser salvo. Porque muchas veces nosotros en la iglesia somos una cosa, pero allá afuera somos otra. Y eso es lo que los amigos ven. Amén. Si a usted lo ven aquí enfrente, predicando o hablando de Cristo, pero luego lo ven allá afuera haciendo cosas no debidas, amén, usted lleva un mal testimonio. Amén. Y no se daña solo usted mismo, daña a toda la congregación. Porque luego después, hermano, no solo el Julán no es así, sino que todos son así. Yo le dije, yo te entiendo, yo sé que tal vez tú puedes tener un mal concepto de alguien, entonces, pero, no todos somos iguales. Es más, nuestra vista tiene que estar puesta en el autor y consumador, porque él ya ha sido cristiano. Amén. Pero muchas veces así le dicen a uno, muchas veces me dicen, no, me dice yo, yo no le hago mal a nadie, yo no... Entonces, ¿tú crees que por eso puedes ser salvo? Y me dice, sí, no, no te equivocas, yo sé que no, porque alguien que ha tenido el encuentro con el Espíritu Santo, alguien que ya es sellado, cuando usted se acerca, y empieza a platicar con esa persona, usted puede sentir, usted puede sentir cuando esa persona ya es sellada con el Espíritu Santo. Porque yo cuando empecé a hablar con él, y de repente le empecé a hablar de las cosas de Dios, y le, bueno, le reproché un poquito eso, y le dije yo de que no se dejara llevar, yo sentí, yo sentí que él, Dios le estaba hablando. Entonces yo le dije, tú no puedes ser engañado tan fácilmente, porque tú ya tienes el sello del Espíritu Santo. Y él me dijo, sí, yo ya estuve en la iglesia hasta la edad de 12 años, yo serví a Cristo, pero luego después de eso yo me salí. Amén. Entonces muchos ya son conocedores de las cosas de Dios, necesitan un consejo de nosotros, necesitan un seguimiento, hay ataduras que nosotros muchas veces ignoramos, hermano, muchas veces ignoramos lo que son las ataduras del enemigo, y Jesús dijo, ¿verdad? No ignoréis. Amén. Acerca de los espíritus también, ¿verdad? Aleluya. Pero Dios es nuestro protector, Él es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Aleluya. Mira, la herramienta número dos es, Jesús nos dio el mensaje. Y eso, el mensaje, el mensaje es, cuando Cristo lo estaba cumpliendo al pie de la letra, por ejemplo, aquí les estaba diciendo en Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Y el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Amén. Empezando en Jerusalén. ¿Ven lo que les digo? Empezando en Jerusalén. O sea, ¿qué les quiso decir? Empezando en casa. Amén. Empezando en casa, porque ahí es donde él estaba. Amén. Empezando en casa, nosotros empezando en Jerusalén. Luego ahí nos vamos extendiendo, poco a poco. Amén. Pero no acomodarnos a estar aquí al lado de Dios en medio de estas cuatro paredes y yo no necesito salir allá afuera. Nosotros estamos bien, porque ya fuimos salvos, pero qué sobre de qué estamos, lo que por gracia hemos sido. Amén, lo que por gracia hemos recibido. Amén. Tenemos que salir, hay almas necesitando de este evangelio también. Tenemos que salir allá afuera a predicar este evangelio. Aleluya. Miren, este año que hemos empezado, pongámonos esa meta. Amén. Se recuerdan el himno que cantamos acá, ¿verdad? Emme aquí, envíame a mí. Usted sabe que se está comprometiendo con ese himno. Sí. Usted sabe. Miren, no cantemos solo por cantar. Si estamos cantando un himno, reflexionemos lo que ese himno está hablando y reflexionemos sobre ello y pongámoslo en práctica. Amén. Emme aquí, envíame a mí. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos comprometiendo. Aleluya. Y eso no es malo, comprometernos con Dios, pero cumplámosle también. Amén. Este nuevo año que estamos emprendiendo, hagámoslo mejor. Si el año pasado lo hicimos bien, ahora hagámoslo mejor. Y miren, no es solo para la directiva misionera, como podemos decir, porque aquí todos somos misioneros. Amén. Aquí, empezando por la directiva misionera, claro que sí, porque es una responsabilidad. Pero también para toda la iglesia. Pueden unirse los jóvenes, pueden unirse los niños, pueden unirse las damas, los caballeros. Todos acá podemos hacer la obra misionera. Podemos cumplir con este mandato para poder ganar el reino de los cielos. Amén. Esto no es porque si yo quiero hacerlo. Esto es obedecer la palabra de Dios. Porque si estamos obedeciendo en unas áreas y estamos desobedeciendo en otras, no estamos haciendo bien. Aleluya. Tenemos que poner en práctica esto. Amén. La palabra de nuestro Dios. Hablamos de obediencia, obedezcamos a nuestro Dios. Aleluya. Principalmente con lo que Él dijo, ¿verdad? Con las palabras que Él mismo dijo. Y Él fue ejemplo. Amén. Él fue ejemplo. Aleluya. 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 Santo Jesús. Como la herramienta número tres que Él nos dio fue, que dice, Él nos dio la unción y el poder. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Él se fue, le dijo todavía que esperaran, no le dijo vayan de una vez, pues, no, no lo mandó de una vez, le dijo que esperaran, hasta que recibieran el poder del Espíritu que Él lo había prometido ya. ¿Me es necesario que yo me vaya? Yo regalaré al Padre para que le mande otro Consolador. Amén. Y todos sabemos dónde empezó, dónde empezó todo esto que fue el día del Pentecostés. Amén. Entonces, de ahí para acá, los discípulos fueron otros y hasta la fecha de ahora, este Espíritu siempre ha venido, ha venido, ha venido, ha venido y ahora vive en nosotros, mora en nosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Así es que nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Nosotros, miren, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Dios así nos trata, pero, pero, ¿qué clase de hijos somos? Somos hijos obedientes, estamos obedeciendo a su mandato. Estamos obedeciendo a su palabra o en ciertas partes, sí, en ciertas partes, no. Amén. ¿Será que a Dios lo estamos agradando? ¿Será que Dios se siente contento con nosotros de decir, este Hijo sí me sirve a mí? Este Hijo está obedeciendo mi mandato, está obedeciendo mi palabra. Amén. Reflexionemos sobre eso, hermano. Sabemos de que no es fácil, amén. No es fácil. El mismo Jesús, el mismo Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Así que esa promesa es para nosotros también. Amén. Cuando Dios mandó a sacar, cuando Dios mandó a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud allá del faraón, ¿Qué fueron las palabras que le dijo Aarón a él? Le dijo, dice Dios que dejes de ir, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. No les dijo para que se vayan a encerrar y para que se estén ahí y ahí no les pasa nada. Para que me sirvan. ¿Qué significa servir? Amén. ¿Qué significa servir? Reflexionemos sobre eso. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a su mandato? Amén. Esto no es solo estar acá, de gritar un aleluya, de pasar a cantar y todo bien bonito. Esto es de salir a las calles también. Esto es de llevar el Evangelio. Amén. No lo tomen como nada. Tómenos como un consejo. Amén. Este año que estamos, como les digo, empezando, dediquémonos para Dios. Pongámoslo de nuestra parte. Pongámoslo de nuestra parte. Digámosle a Dios que sea Él quien nos ayude. Que nos dé la fuerza. Amén. Sacrifiquémonos un poquito más. Amén. Que al final de cuentas, al final de este camino, la recompensa viene de lo alto. Amén. Así es que yo les insisto, yo les invito a que reflexionemos sobre eso. Amén. La herramienta número cuatro. Él nos dio las señales. Amén. Santo Jesús. Dijo en Marcos 16 y 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre le echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Esas son las señales. Esas son las señales que Él dejó para su pueblo también. O sea, Él, todo lo que Él dijo también lo viene cumpliendo. Si nos vamos, si nos vamos al pie de la letra y usted ve lo que está sucediendo ahora en todo el mundo. Todo, todo se está cumpliendo al pie de la letra. No podemos decirte que no, que esto no va a suceder, que esto no, no. Las cosas se están viendo, hermano. Las almas se están perdiendo. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellas? Amén. ¿Qué estamos haciendo por ellas? Entonces, tenemos que reflexionar sobre de esto. Amén. Y como les digo, esto no es solo de predicar también. Yo me pongo como ejemplo. Usted me dice, vamos a evangelizar. Yo soy el primero que voy a estar ahí también. Amén. Yo sé que el pastor, para esto, somos una iglesia misionera. Amén. Y yo sé que si tenemos que echar las dos penes a las calles a evangelizar, las vamos a echar. Amén. Ese tiene que ser el propósito de nosotros. No es solo de que yo me llamo misionero. No es solo de que mi nombre, yo soy misionero y ya. Yo voy a visitar a otras iglesias y ya. No. Se trata de salir a las calles. Se trata de predicar este evangelio. Amén. No es de llenar las iglesias, no es de llenar la iglesia de más iglesias. Y que para que vean que tengo una gran congregación llena. No. Amigos tienen que ser los primos. Esas son las misiones. Amén. Cuando Jesús anduvo, anduvo de aldea en aldea, anduvo en todas las ciudades, como dice, Él anduvo predicando. Amén. Él anduvo predicando este evangelio. Anduvo llevando el evangelio. Amén. Para que las armas fueran sanas. Dice que cuando, donde Él pasaba recibían sanidades. Él en muchas ocasiones no le dijo, eh, sé sano. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. O sea, que Él perdonaba. O sea, esa era la misión de Él. Aleluya. Santo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y mire, también dejó instrucciones. Usted lo puede ver. Ahora no lo vamos a estar viendo, pero usted lo puede ver en Mateo 10, 5 al 10. Ahí Dios le dio instrucciones también a los discípulos, cómo ellos lo iban a hacer. Así es que no podemos ponerle excusas de que yo no sé nada. No podemos ponerle excusas de que yo no. No, mire, basta salir afuera. Si gusta, eh, al terminar el servicio, yo le puedo dar también tratado para que usted aprenda. Se aprenda los, los, los textos que están ahí para evangelizar. Amén. Y así cuando tengamos que salir. Usted ya va aprendido, ¿verdad? Ya va un poquito más adiestrado sobre lo que va a decir. No necesita, como le digo yo, tener un estudio o no, que yo no puedo. No. Sí lo podemos hacer todos. Amén. Sí lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Porque Él es nuestro ayudador. Aleluya. Santo es Jesús. Así que hermano, yo quiero que reflexionemos. Hasta aquí va a llegar mi corto mensaje. Amén. Yo creí que no iba a poder tan siquiera hablar nada porque ando bien mal de la garganta. Pero yo quiero que reflexionemos. Y si ahora cantamos ese himno, reflexionemos sobre lo que estamos cantando. Amén. Yo voy a hacer pasar aquí a mi hermana Evelyn. Amén. Para que lo cantemos todos juntos. Amén. Así es que, y ahora comprometámoslo con ese canto. Amén. Queda mi hermana Evelyn con nosotros, hermano. Y hasta aquí mi parte, señores, bendiga. Sigamos los santos.